Si, yo te llamo ahora, si, si ya llegué, ok. Pastor, Dios me le bendiga, ¿cómo está usted distinguido? Amén, todo bien, gracias a Dios. Wow, que privilegio venir a visitarlo, Pastor. Amén, amén. Pastor, me está sucediendo algo y he venido donde usted para confesarle lo que me está sucediendo. ¿Qué le pasa? Mire, Pastor, donde yo me congrego tengo mucho tiempo congregándome infielmente. Yo soy un joven que tiene shy, aleluya. Wow, siento a Dios, Pastor. Tengo mucho potencial de parte del Señor. Pero en esa iglesia donde me congrego, Pastor, a mí no me dan oportunidad. A mí no me dan oportunidad, no me miran, Barón. Ahí yo soy como un cero a la izquierda y así yo no puedo, Pastor. Yo necesito tener una tarima, necesito tener un altar botando a Fusay, Mil, Takay. Siento a Dios, Pastor. Mire, y yo he venido donde usted para yo congregarme donde usted pastorea. Pastor, y así usted me pone en el ministerio, Barón, para yo explotar. Ay, Eva, ¿dónde está Dan? Dios mío, ese ministerio para yo explotar lo que tengo por dentro, dígame. Bueno, hermano, míreme. Ahora mismo en la iglesia donde estamos, el único ministerio que podemos abrirle una puerta es variando la semana y lavando los baños. Pero mire, Pastor, no hay esa falta de respeto y de perdóneme. Pero yo soy un joven que tiene un potencial divino de falta del cielo, Barón. Yo necesito estar en la nación, Barón, que todo el mundo me vea, Pastor. No, 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 déjale eso, una ancianita, que limpia la iglesia. Yo no, Pastor. Bueno, de la otra forma es que yo con este megáfono todos los lunes, los martes, los miércoles, salimos a la calle a agregar tratados y comenzamos así. Y usted puede decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo salva y usted puede quedar... Pero mire, Pastor, y eso a las doce del día, con ese solazo. No, Barón, yo no soy gente de esos de estar en la calle corriendo. Hoy en día hay un sinnúmero de gente que quieren brillar, porque eso es lo único que andan buscando. Salir en portada, salir en los afiches y estar en los medios. Pero no quieren hacer la real voluntad de Dios. Porque hoy en día, todas las personas piensan que el ministerio es un estrellato. El ministerio es para brillar. El ministerio es para yo estar en una tarima. Y por eso muchas personas ya no quieren hacer la verdadera voluntad de Dios. Todo el mundo quiere fama, todo el mundo quiere brillo, pero nadie quiere sacrificarse para el Dios del cielo. Hermana, hermano, usted puede limpiar la iglesia. No, Pastor, yo no puedo, porque mi dimensión super saiyajin no me lo permite. Hermano, usted puede regar tratados en la calle y con el megáfono, decirle al mundo que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo liberta. No, hermano, es que el sol está muy caliente y mi dimensión es demasiada soviética y apoteósica. Este es el gran problema de hoy, que el ministerio ya no lo estamos tomando para decirle al mundo que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo liberta, si no lo estamos tomando para brillar. Hermano, ¿y es pecado brillar? No, no es pecado brillar. Lo que es pecado es no hacer la voluntad del Dios del cielo. Pablo dice, no todos hacemos milagros. Pablo dice, no todos somos profetas. No todos tenemos el don de señales. No todos tenemos el don de milagros. No todos tenemos el don de sanidad. No todos somos pastores. No todos somos evangelistas. No todos somos maestros. Pero el problema es que todo el mundo quiere lo que le conviene y donde pueden sacar beneficio. ¿Cuántas personas andan de iglesia en iglesia? Andan como chivos saltarines. Hoy en día soy católico. Mañana soy mormón. Otro día soy testigo de Jehová. El miércoles yo soy evangélico. Y no saben ni para dónde van, ni para dónde vienen. Porque no hay carácter. Y andan buscando una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. La única iglesia perfecta está en el cielo. Ay, es que aquí no me dan oportunidad. Ay, es que aquí no me tienen pendiente el problema. Revísate. Es que tú no te sometes. Y lo único que tú andas buscando es brillar. El que te vean y te suelten un púlpito. Si no te dan el púlpito. Si no te dan el altar. Si no te dan oportunidad. En cuatro paredes. Compra tu megáfono. Ponle pila. Y sale para la calle. Pero no te detenga. No te estanque. Si en verdad usted quiere hacer la voluntad de Dios. Vaya a los hospitales. Vaya a la cárcel. Vaya donde haya necesidad. Pero no te quedes estancado. Porque así no se camina con Dios. Adelante. No te detengas. Y haz. No lo que tú quieras. Sino lo que Dios quiere que tú hagas. Recuerda. Seguimos. Caminando con Dios. C-C-D. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C.